El fiscal del condado de Bear, Joe González, ha criticado una propuesta que le daría a la oficina del fiscal general de Texas más acceso a los expedientes y documentos de casos locales del fiscal del condado. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, propuso una nueva regla la semana pasada que requeriría informes trimestrales y anuales adicionales de las oficinas de fiscalía más grandes del estado. Él dijo que la regla fue hecha a causa de los fiscales que supuestamente no están procesando ciertos delitos. González calificó la propuesta como gravosa e innecesaria. González dice que la oficina ya está obligada a informar sobre las disposiciones de casos a la oficina de administración de la corte. El fiscal dice que la regla propuesta desviaría recursos limitados de la sala de audiencias a la sala de copias para cumplir con requisitos.